Gaiteros de Campochel Siempre guardo en mi memoria aquellos recuerdos gatos A los que siempre me abrazo pues representan mi historia Con alegría y euforia evoco tiempos de ayer Mi querido Campochel, mi campo de eterna gloria Y este es tuya Rubito Se fue Antonio el heladero, diburció sus colosinas Fue tiempo de limosinas y los buses de gamero Padilla vendía empanadas, vacilio sus hamburguesas Y Julia tenía sorpresas con sus comidas variadas Siempre guardo en mi memoria aquellos recuerdos gatos A los que siempre me abrazo pues representan mi historia Con alegría y euforia evoco tiempos de ayer Mi querido Campochel, mi campo de eterna gloria Siempre guardo en mi memoria aquellos recuerdos gatos A los que siempre me abrazo pues representan mi historia Con alegría y euforia evoco tiempos de ayer Mi querido Campochel, mi campo de eterna gloria Ruperto Rojas y Antonio Díaz Precursores de la gaita en ese tiempo de ayer Fue el conocido conjunto los locos de Campochel Escorpión es fuego vivo con gaichiel y los piratas Al Manaure dieron data en un ambiente festivo Siempre guardo en mi memoria aquellos recuerdos gatos A los que siempre me abrazo pues representan mi historia Con alegría y euforia evoco tiempos de ayer Mi querido Campochel, mi campo de eterna gloria Y la escuela Nicolás, que era mi segunda casa Pero siempre en mi conciencia habrá un recuerdo de aquel Mi querido Campochel, perruño de mi gerencia Siempre guardo en mi memoria aquellos recuerdos gatos A los que siempre me abrazo pues representan mi historia Con alegría y euforia evoco tiempos de ayer Mi querido Campochel, mi campo de eterna gloria Siempre guardo en mi memoria aquellos recuerdos gatos A los que siempre me abrazo pues representan mi historia Con alegría y euforia evoco tiempos de ayer Mi querido Campochel, mi campo de eterna gloria